Cuando comienza el vídeo siempre hay que esperar un poquito a que arranque porque si no se corta. Que por lo que sea no interesa, pues uno le da el stop de arriba y se vuelve otra vez a... ...mando a los seguidos, procedentes del ring. Poco después, otra tribu bárbara más poderosa, López y Gómez...